Esto es un encuentro nacional de hijos, donde vamos a encontrarnos, arranca ahora en un ratito, hijos de regionales de todo el país, de bastantes regionales, bueno, vienen de Chaco, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, Paraná es la anfitriona, de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires, muchísimas regionales que nos encontramos año a año en los encuentros nacionales de hijos, y este año le toca a Paraná, que hace 10 años atrás se hizo un encuentro en este mismo lugar, y 10 años después volvemos a hacerlo, en el marco de un encuentro de la Red Nacional de Hijos, que está organizada, bueno, está confluenciada por todas estas regionales. Bueno, nosotros tenemos un temario dividido en cuatro temas, fundamentalmente que tiene que ver con el rol de hijos como red nacional en esta coyuntura que estamos atravesando, de adversidades en materia de políticas de derechos humanos de parte del nuevo gobierno nacional, que está desarticulando programas, está generando una política de olvido, en contraste con lo que veníamos construyendo en relación a la memoria que se venían desarrollando a nivel nacional. Los otros temas tienen que ver con el juicio y castigo, la situación de los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el territorio nacional, la necesidad de avanzar en ese sentido con las faltas, con la lentitud que tiene la justicia en muchos aspectos y con los sectores civiles que aún no han sido juzgados, que fueron cómplices de la dictadura cívico-militar. Otro tema es la búsqueda de los nietos, de nuestros hermanos, como le decimos nosotros, jóvenes que hoy siguen viviendo bajo una identidad falsa, son casi 400 jóvenes. Vamos a elaborar estrategias para seguir buscando a nuestros hermanos. y el escrache, la construcción de la condena social, que es un elemento que Hijos elaboró en la década del 90, en el contexto de su nacimiento, de su fundación. Y no quiero olvidarme de ningún otro tema, pero vamos a elaborar hoy sábado, mañana domingo, y vamos a concluir el congreso con una actividad que mañana vamos a estar desarrollando a las 6 de la tarde. Concentramos en Vélez Sárfiel y Echevere, que es Santa Fe al final, en la zona del parque. Vamos a hacer un escrache al doctor Torralday, vamos a hacer un escrache para preguntarle al doctor a quién le entregó el mellizo hijo de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, el hermano de Sabrina Ullino, que ella restituyó su identidad en 2008.